Nada en el universo es una esfera perfecta, ¿vale? Nada es una esfera perfecta. Todos los planetas del sistema solar sabemos que están achatados, ¿no? Mientras más rápido rota un planeta o un cuerpo celeste, pues más achatado por los polos está. Cuando se crea un planeta por el fenómeno que se llama acreción, dependiendo de su velocidad de rotación se queda más o menos achatado. La Tierra no es redonda, tampoco es plana, pero no es redonda. Es un geoide, está achatada por los polos. Y eso pasa en todos los cuerpos celestes menos en las estrellas. Las estrellas son esferas casi perfectas, casi perfectas. Si vosotros cogéis un agua en el espacio, lo habréis visto en las imágenes que tenemos de la Estación Espacial Internacional, donde están en microgravedad, que no gravedad cero, ¿vale? Están en microgravedad. Si coges agua, pues se crea automáticamente una burbuja que está flotando en la nave, ¿no? Con los gases, con la Tierra, con todo pasa así. Por eso todo en el espacio es redondo. Todo en el espacio es redondo. El Sol, en concreto, es una esfera que es de plasma. No es fuego, no son llamas, etc. Por eso el Sol no se apaga en el espacio, porque no necesita oxígeno para arder, porque es plasma. Es una reacción nuclear. El Sol, como tal, no tiene una superficie, porque es una bola de plasma y de gases. Pero sí tiene una forma muy concreta, ¿no? Y hay una zona que va cambiando hasta que ya termina de ser Sol y tiene una serie de capas, ¿no? En el centro del Sol está aproximadamente a 15 millones de grados, ¿no? Es una temperatura realmente brutal. Y además está a una tremenda presión. Prácticamente, nuestra estrella está formada prácticamente en su totalidad por helio y por hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, ese elemento que es el más simple del universo, cuando se ve sometido a estas presiones y a estas temperaturas tan brutales como las que hay en el interior de una estrella, se ve despojado de sus electrones, ¿no? Pierde sus electrones y en el núcleo del Sol, pues simplemente lo que hay es núcleos atómicos. Todos los electrones están circulando por ahí sueltos en distintas capas de la estrella. ¿Qué es lo que ocurre con estas presiones y temperaturas tan elevadas? Pues que de repente, dos de estos núcleos se fusionan, ¿no? Se juntan debido a esta presión y esta temperatura. Y en ese proceso, pues emiten gran cantidad de energía. Una vez que esos núcleos empiezan a pesar más, empiezan su largo viaje de decenas, decenas, decenas de miles de años hacia el exterior de la estrella. Van rebotando con otros átomos y hacen un largo camino. Y en ese camino captan algunos de esos electrones que se han quedado sueltos y se convierten en helio, ¿no? Y hay una emisión de fotones y esos fotones son los que en forma de radiación electromagnética viajan por el espacio durante siete minutos, ocho minutos aproximadamente, hasta que llegan a nuestro planeta y nos dan luz y calor, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!